Después de la vista aérea con el dron de Agrourbe, ahora vamos a mirarla más de cerca. Este es un cultivo que se ha dejado salvaje unos dos o tres meses. Ahora lo que estamos haciendo es organizando las ramitas para identificar qué plantas y qué frutos se están dando. Aquí manejamos el concepto de agricultura de sol y malezas, que es dejar que crezca todo alrededor de las plantas para que se coayuden en el proceso de crecimiento. Por ejemplo, esta es una maleza que creció, pero ella nos ayuda para enredar el sidrón, que ya viene grande. Esta es otra rama de la tomatera, que viene desde allá. Aquí vemos los tomates también, junto con flores. Y como viene por acá, por acá, por acá. Tomates, tomates. Y al mismo tiempo, protege la penca sábila, que viene ahí, escondidita, creciendo. Aquí está la mora, que también viene en un proceso bonito de crecimiento. Ha crecido hartísimo. Tiene dos ramitas. Esta es la mora. Allá está. Y la protegen las otras. Y esta, esta es la hojita del amor. Y esta es la buchúa, otra buchúa que está creciendo aquí. Ahí ya vemos uno de esos frúticos empezando a crecer. Aquí tenemos una planta también muy especial, una variedad de artemisa, ajenjo o la misma absinta, que era la que tomaba Van Gogh, pero como a 98 grados de alcohol. Y acá tenemos la ruda, junto con otra manzanilla, que está creciendo. Y esta es el ajo, pero sufrió las consecuencias de la urbe. Y este es el tabaco, la hoja grande. Y esta es la semilla ya seca. Con esa, esa ya está lista para sembrar. Esta todavía está verde. Escucha Casa Fus.